Oh manche me falta practicar un montón ya Si ya estas Estoy oxidadísimo Estas oxidado man Pero si es GO diario Eh? Seguro si es GO diario Si si cálmate profesional de si es GO Mira mira pues Buen pase Oh que juzgadota Que presionantes estamos gastando Bueno estamos en el nuevo video de Rockleague Estamos contra un youtuber llamado Recraftero dime tu que no es muy conocido Pero bueno lo invité para jugar Rockleague Ya que es bastante buen Rockleague Su canal se guía de Rockleague Y todo comparado con Rockleague Y no se metió a la partida Obviamente como no me voy a meter a No manches Pau A ver mandame otra vez Que pedo no te metiste Eh mis chicos aquí en el menú Que todo Me voy a invitar Pero bueno te vamos a hacer 1 vs 1 Me voy a dejar que Que me meta el primer gol El primer gol Glor de Gloria Mentiras Tantemaya Entere re donde mas Vamos a manches Uy que haces que no juego esto Casi Uy se me salio sin querer Vamo tu portería Ay no manches Tu portería es la azul Tu portería es la azul Vamo tu debes de tirar hacia el azul Tanto Sigue 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 Mira te vas a meter a otro gol Ah Sigue Sigue No manches No manches No me venido por favor Ya me retiro Barra hack ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un poquito de choco Voy a tratar de humillarte Bueno más de lo que ya te humillé no creo que sea por suyo pero Freestyle Quiero que sepan que Uy casi hago de tortuga Mira Ah casi te meto bueno Ah bueno No pavo no seas malo Oh golazo rey ¿Quieres que me tira gol no? Oh manches me falta practicar un montón ya Si ya estás Si ya estás Estás oxidado Estás oxidado ¿Pues si es go diario? ¿Eh? ¿Pues si es go diario? Ay si si cálmate Profesional del si es go Mira mira pues Buen pase Oh que jugadota Me atiendale bien a la portería que vas bien chueco siempre ¡Date! Me atiendale bien El canal selva no Uy quería que te metieras gol Pégale rey pégale Me va a meter un gol de tortuga Así de pelado te lo va a poner A ver ven tortuga de tortuga ¡Ole! Que prueba No me quedé sin nitro Te iba a hacer un golazo pero me quedé sin nitro Si 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 Cálmate golazos Y casi Mira Golazos limpios A hacks Ay rey ¿Cuánto va? ¿5 a 0? Va bastante reñido la verdad La verdad te vas a sacar tus Tus hacks Uy estamos conectados rey Mira que buena rey Mira 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 este freestyle ¿Lo viste? Ahí dice con backflip y todo eh Checate checate ese backflip ¿Verdad? Ahí salgo yo No 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 esperate ese va a gol Uy uff Noooo Noooo Si va gol rey eh Si va gol Mira Yo digo que usas hacks Si ¿Vas a me la unchar uno de los hacks? Al rato El que la ura Impresionas Y eso va muy cerca hasta la portería Te acercaste más de lo que te acercaron toda tu vida Vamos rey vamos rey vamos rey tu puedes Venga la que entre personal Ya la meto yo la meto mira Wacha wacha dulce Ahí va ahí va Ahí va ahí va Ahí va, ahí va Mira, mira, mira Té Orr comprovir ¿Qué hat van rey? ¿Onde andas? Aquí lo pasas por el palo A las 30 Ok hay te veo ahí Sal Ah, casi Sigo siendo niño jugando a lo adulto Sigo siendo niño pero ya no me asusto Uh, te asusto, te asusto Uh, que buena Sigo siendo niño jugando a lo adulto Sigo siendo niño pero ya no me asusto Uh, te asusto Ah, voy Voy a tratar de meterte todos los goles que pueden 30 segundos ¿Así? Sí, así es, así No, 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 no Es tu oportunidad de meter gol Uh, no, no la ves Uh, bueno Voy a meter gol de un segundo Gol de un segundo, gol de un segundo A uno cae, a uno cae Un segundo Ah, casi Ah, no, veis que se bugeó Espero que les haya gustado el video Espero que les haya molado, gustado, encantado todo Así que nada, espero que verlos en otro Meta el like, espera Y nos vemos hasta la próxima Adiós Bye Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete!